familia gracias por continuar con nosotros estoy flanqueado por el por pues por el gritante por por la por la voz por la parte delantera del equipo charly gracias gracias por permitirnos a ver a ver espérame espérame que estas cosas de la modernidad mucho y luego somos medio indios y muchas gracias muy muy felices realmente de estar visitando los este me queremos mandar un abrazo a toda la gente de campeche a todos los televidentes que nos están mirando y realmente agradecerles el espacio este a todos ustedes no hermano al contar relájate relájate que no muerto tranquilo tranquilo ahorita un poco de guano para que fumemos y ya no nos relajemos cuéntame charly sí que que es saiban ya tenemos seis seis horas de seis horas digo seis horas que llegamos tenemos seis años de estar juntos con la banda y este y bueno realmente hemos batallado bastante hasta lograr la formación que tenemos ahora y estamos avanzando estamos grabando el segundo disco así tenemos ya hemos grabado uno estamos grabando el segundo disco oye para la gente que quiere escuchar la música que ustedes hacen y todo lo que ustedes tienen los puede buscar en facebook si como saiban merida exactamente y si no las inclusive están algunas de las canciones no hemos subido a las nuevas y hay algunos vídeos de youtube también que pueden ver lo que quieras música buena hay que traerla en el teléfono cuánto idiota no trae reggaetón y trae esos cangregos chingados negros que mal cantan y esa porque yo quiero solo darte un mamá la neta música buena hay que tenerla en el teléfono hay que trabajar pero bueno gustos son gustos decir una vieja no 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 gustos la madre o sea la neta la neta la neta la neta aquí vino el señor mañana y nos dijo hay que escuchar música que nos deje algo sí la verdad que sí sobre todo los que pienso que la gente los amantes de la música estén siempre tenemos algo personal vinculado a algún tema no es casi imposible no haber escuchado una canción y decirlo a esto me hace acordar que es aquella persona esto me hace acordar que el momento claro realmente obviamente lo que somos más musicómanos por decir así tenemos más cosas ligadas no es cierto aclaro yo tengo ligados a los testículos lo que ya me lo que íbamos a bailar este sabíamos por ejemplo cuando ponían el tema es especial y y bueno si estaba solo sabía que la noche era para planchar nada más no había no se podía hacer nada así que si vas acompañado que tal y si vas acompañado hay que ver que era una época así que no se podía apretar mucho se podía acercar mucho entonces este la verdad que cualquier tema que te aproximara era una genialidad pero por supuesto no y es que mira como como bien dices los que nos tocó vivir otra época y los que tal vez pues en lo particular a través de 70 80 90 2000 ya voy para los 2010 y ya espero llegar a los 2020 hemos hemos heredado una cuestión musical muy grande sí desde la gente para que la banda no aquella aquellos rolling stone led zeppelin y gente tan grande yo sé que tú eres de nacionalidad argentina que ya estás avecindado en la blanca ciudad de mérida ronda pues no se ve o sea porque es que fíjate el timbre del cantante de rock argentino es muy característico y la neta a mí me late a mí me hace mucho por ejemplo rata blanca me gusta mucho mago de hoz y todo ese tipo de gente que ahora lo que tú estás haciendo con estos hermanos yucatecos cuéntame preséntame esta banda que está aquí de este lado por favor bueno vamos a empezar por los antiguos y los nuevos venga los antiguos antes de que se mueran no se nos vayan a morir con el hermano felipe bus en batería felipe somos los fundadores de la banda viene allá después hemos encontrado en esta búsqueda de seguir juntando familia y hermanos a josé manuel ruiz carrido bajista gran bajista después con una trampa que le hemos tendido este logramos que ingrese el maestro sensei realmente le ha dado un giro especial talento y fuimos incorporando también talento joven héctor júnior en teclados y es sencillito es así lo tiene programado eso así es desde el espermatozoide de tu viejo ya escuchaba de tu chamaco como no lo vas a tocar tiene los medios ya viene ya viene el espermatozoide con medio incluido acá pues que ya es tu brincaba de huevo en huevo y luego saliste músico nene así que no te preocupes sí exactamente y rich solís nuestro último integrante este hijo de quién es hijo de de la mañana oye no pero pues pero pues bien hoy yo estoy viendo que por ejemplo aquí el bajista y tú traes la camisa original y oficial de los ayes exactamente se la diseña yo en esta y porque no te trajiste una payolanda y lo que pasa que no la pensamos pero sí sí hemos traído algunos para algún disco que le vamos a dejar para entonces algo no he dicho nada no he dicho nada porque ahí está el puro talento hermano que nos van a interpretar ahorita bueno antes de que nos van a intentar que viene aparte de la grabación del segundo disco que viene para saibán bueno principio este tenemos este dos actuaciones en mérida donde en un centro cultural lea en la calle 60 con 37 que se está es un nuevo foro cultural que se está inaugurando el 13 de septiembre 13 de septiembre ok y después el 14 en el del oriam a perfecto ahí frente al monumento de la bandera exactamente esperemos verte no voy a andar en cancún hermano ay qué lástima yo voy a escuchar rock yo no quiero ir a ver bikini si los entre las nalgas pobre no te está bueno yo quiero escuchar rock pero ni modo de estar y bueno que esos trabajos horribles esos trabajos horribles que uno tiene y que una puñetita por por el grupo recién me que si me la viento en cancún perfectamente algo es algo entonces que nos van a interpretar ahorita armado ahora un tema este gladiador gladiador letra letra tiene tiene si música música de todos y letra bueno tengo la la este privilegio de ser el que escribe las letras de la banda así que para saber que qué día a ver qué decimos un día un día de eso la neta me manda la letra y yo voy al del órgano donde estén y nos aventamos un paro bueno con muchísimo gusto un verdadero honor gracias gracias a todos muchas gracias para estar llévale mi saludo y de verdad todo mi reconocimiento al trabajo pues pues atraviesa a tu hermano mi papá por atrás y le metes un collazo para que sienta para que sienta una mano argentina no es messi pero después messi el el sirintango esto es gladiador con mis hermanos de saibán a quien atrévete colmacta suena a 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 Curando las heridas de tu espada que aclavo en mi cuerpo Siento el giro de su sal, quiebro en silencio Una fuerza nueva nace para volver a luchar No sentiré luto de este amor Es para hundir en tu corazón Es tu amor tan cruel que marcó mi cuerpo Quieres duerme en la arena sin poderme levantar La rigo a caminar buscando otro lugar Dando otro amor con quien volver a luchar Soy un creador, soy un luchador Y en batalla fue por tu amor Dando otro amor Te verás vencedor Y te sentirás vencida Vuelve a la arena, baby Vuelve a la arena, baby Sobre mi vida, aunque tú creas que no Mi vida sangra, pero no me matará No te olvidarás No te olvidarás Vuelvo a vuelvo entre los dos Sabes que es el gobierno y el vencedor Soy un venedor Soy un luchador Quieres mandar un virendo corazón ¡No, Dios mío! C изlogo Y te sentirás vencida Por el día de hoy de mi vida Por el día de hoy Por el día de hoy Por el día de hoy